Bienvenidos a Klaque Mauer TV. Reusado trasplante de órganos. Hija vive. Un padre polaco cuya hija de 19 años estuvo gravamente herida en coma y dañada cerebralmente después de un accidente, fue presionado por los doctores a donar los órganos de su hija para trasplantación. En su apuro se dirigió a un profesor para rehabilitación que hospitalizó a la mujer joven. El profesor Dr. Ian Talar deseó una terapia y con la ayuda de eso, la mujer de 19 años fue sanada totalmente y se casó entre tanto. La terapia es muy fácil. El paciente fue estimulado por excitaciones permanentes durante muchas semanas, por masajes de cabeza y cara, sonido de la música, hablar con el paciente. El profesor Talar le ha devuelto la vida a muchos casos desesperados de esta manera. Él tuvo que abandonar la clínica en cual estaba trabajando porque su terapia exitosa perjudica el negocio de trasplantaciones. Este caso no es el único. Por favor, propágase nuestro programa crítico que trae informaciones fuera de mainstream. Muchas gracias por su atención. Adiós, hasta la próxima. Gracias.